La otra tragedia que vive Nicaragua es la violencia machista contra las mujeres. El más reciente reporte de Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza 40 femicidios entre enero y julio pasados, 11 casos más que los registrados en la misma fecha de 2017. Y para analizar este informe nos acompaña hoy en el estudio Magaly Quintana de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchas gracias Magaly por estar con nosotros aquí en esta noche. Magaly, comencemos hablando, vamos a hablar de este informe detallado que ustedes hacen de los femicidios en ese periodo. Pero me gustaría que comenzáramos analizando este agregado que ustedes pusieron al informe que está relacionado a las mujeres que han sido víctimas de la violencia en estos tres meses de protesta y represión en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega publicó hoy, hizo público un informe, el informe oficial de los asesinatos en este periodo, ellos contabilizan 197 personas. Hay otras 253 que ellos dicen que son producto de violencia común, entre ellos femicidios, que solo contabilizan 10, y homicidios. Pero llama la atención de que el gobierno de Ortega critica precisamente a las organizaciones de derechos humanos, como lo han dicho ustedes, por contabilizar en la cantidad de muertos que llevan a todas las personas que han fallecido en este periodo. Ustedes hacen esta excepción, 15 mujeres, 5 niñas asesinadas por fuerzas de la Policía Nacional y paramilitares. Mira Carlos, yo creo que es importante señalar que históricamente Daniel Ortega ha vivido de la mentira, ¿verdad? Es decir, históricamente le ha mentido a este pueblo y particularmente con la problemática relacionada con las mujeres. Creo que es importante señalar y aclarar bien para que podamos comprender la dimensión de este problema. Nosotros como Católica hemos reportado, por un lado, 40 femicidios, ¿verdad? Y por el otro lado, 15 asesinatos de mujeres, más 5 niñas por los paramilitares y la Policía Nacional. Son dos situaciones completamente distintas. Si bien es cierto, Daniel Ortega planteaba, sobre todo el día, creo que de ayer, en las emisoras en la televisión rusa, planteaba de que ahora se le están achacando a la pobre víctima, ¿verdad? Que es el principal victimario de este país, que todo es culpa de él, ¿verdad? Por supuesto, la responsabilidad histórica de estos crímenes las tiene un hombre en este país que se llama Daniel Ortega. Él es el responsable histórico. No solamente, ¿verdad?, de las 20, de las 15 mujeres y las 5 niñas asesinadas por los policías y los paramilitares, sino también es el responsable histórico de los 40 femicidios que se han dado en este país. Ustedes registran a las niñas Dayerli y Velázquez Raúl, de dos años, que fue asesinada en Managua, Nixia Hankispoli, de 15 años, en Bilgui, Puerto Cabezas, La Jaini Noelia Real Sánchez, en Nagarote, León, y hay dos casos todavía sin identificar en Sandoniso, Matagalpa, y en Rosita, región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua. Es decir, este informe que nosotros presentamos por, en el caso de las niñas y de las mujeres, nosotros, ¿verdad?, lo tomamos del informe de la ANPDH y el monitoreo que hace Católica en los medios de comunicación. Ahora, estas son 15 mujeres que fueron asesinadas en el contexto de la violencia política que sufre el país y 5 niñas. Es decir, si lo sumamos a las 40, estamos hablando de 60 mujeres asesinadas en este periodo en un país de apenas 6 millones de habitantes. Exactamente. Y para poder entender esta situación, tenemos que estar claros que en nuestro país estamos viviendo un terrorismo de Estado, ¿verdad?, ¿dónde?, porque aquí hay otro elemento muy importante que es sobre esta situación. Te quiero decir de que, en su mayoría de los casos, los femicidas andan prófugo de la justicia. Es decir, sobre todo lo que les corresponde al mes de abril y julio. Es decir, y la explicación es bien clara, porque una policía nacional que debiera de estar protegiendo, resguardando la vida de los ciudadanos, anda acompañando a los paramilitares, matando gente. Por lo tanto, ha sido las consecuencias, no solo es que han matado a las mujeres, sino que sus asesinos andan totalmente libres. Y esto está relacionado con el caso de los femicidios e igual con el caso de los asesinatos por policía y por paramilitares. Se ha impuesto, en realidad, un estado de la impunidad en Nicaragua, porque vemos que estos más de 300 asesinatos durante este periodo, o 400, dependiendo de la fuente de derechos humanos que lo afirme, siguen en impunidad. El estado no ha hecho nada para esclarecer estos casos y el gobierno admitió hoy 197 casos que debería decir, los responsables son estos y los vamos a llevar ante la justicia. Exactamente, porque mira, qué interesante. El gobierno está estableciendo en su informe que dio precisamente el día de hoy, 197. De estos 197 solamente reconoce seis mujeres, cinco universitarios, cuatro criaturas de secundaria y una criatura de primaria. Es decir, es importante señalar que ya este reconocimiento de estos asesinatos, donde el principal responsable se llama Daniel Ortega, ¿verdad? Este reconocimiento me parece a mí que va a incidir en las cortes internacionales para que detengan a este criminal, porque realmente no puede ser que en un país que no ha existido la guerra, hayan sido asesinadas. 197 personas reconocidas por él. Es el reconocimiento total de la matanza provocada por el Estado. Exactamente. Ahora, si le sumamos, ¿verdad? Fíjate qué interesante, porque nosotros hemos tenido el observatorio nuestro, hemos recogido los informes de las distintas comisiones de derechos humanos. Bueno, la comisión, la ANPDH, establece 448 nombre y apellido, edad, lugar, ¿verdad? De estos 448 es importante señalar la tragedia que se está viviendo y que hemos vivido en nuestro país. De estos 448 tenemos 20 niños asesinados, 20 criaturitas menores de 15 años, ¿verdad? Y además tenemos 18 adolescentes. Y estas cifras, Carlos, son su registro, porque al comparar las dos comisiones de derechos humanos más importantes que han registrado toda esta tragedia, nos encontramos que en una comisión no tienen nombre, ¿verdad?, de la otra comisión. Es decir, cuando esto, que estoy segura, que más temprano que tarde va a terminar, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que los 448, que es la cifra más elevada que se ha presentado, es decir, va a aumentar terriblemente. Porque si recoges también lo asesinado, que es registrado por los medios de comunicación, te das cuenta que no están en la lista de las distintas comisiones, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es fundamental que esta barbarie se detenga. Y además que el gobierno, ya que admitió, cometió asesinato de 197 personas, que lo admitió hoy el canciller Mocada con la Policía Nacional y cuyo responsable, como decís, es el Estado de Nicaragua, debería presentar esa lista a los medios de comunicación, a la opinión pública, con nombres, apellidos, edades y lugares donde esas personas fallecieron, porque presentan una estadística como algo más, como que no fueran seres humanos los que han muerto en esta tragedia. Lo que pasa es que eso ha sido su historia, ¿verdad? La mejor forma de esconder una realidad es simplemente no ponerle nombre. Es decir, el objetivo que solo te dan cifras es precisamente porque no... porque saben, ¿verdad?, que con los nombres nosotros podemos decir, ¿sabe qué?, aquí, señor asesino, le faltan todos estos nombres, que usted es el responsable de esta tragedia. Margari, regresando al informe que ustedes preparan como Católicas por el Derecho a Decidir, y viendo la descripción de los femicidios, uno se queda con los pelos de punta. Es decir, vemos aquí mujeres desmembradas, sin pie, sin cabeza, secuestradas, violadas, torturadas, decapitadas, quemadas. Es decir, es una hazaña espantosa. Mira, es una hazaña que ha estado históricamente pues claro que hoy por las circunstancias particulares eso se ha acrecentado. Yo pienso pues y hemos reflexionado que esto se debe precisamente porque muchos femicidas han querido funcionar como han funcionado la policía y los paramilitares de tal manera que esto no quede como femicidio porque la característica es que los que matan a la policía y los paramilitares no son perseguidos. La lógica de ellos es esa. Como no se han perseguido, funcionemos nosotros como están funcionando ellos. Y en este caso, por ejemplo, tenés el caso de la compañera de Altamira de este que el tipo la mandó a secuestrar y luego le dispararon en la cuesta del plomo y quemaron su vehículo. También el caso de una joven que fue en la carretera a Poneloia que el hombre la mató y después inventaron que era un simple accidente de moto donde no apareció ni la moto ni quien la llevaba a ella. Es decir que el hecho de la violencia contra las mujeres de Nicaragua se ha recrudecido por la violencia política que ya está sufriendo el país. Se ha recrudecido, sí. Sí, yo creo que ha sido también pues esa consecuencia. Ahora, aquí hay un dato interesante. Ustedes publican el mapa donde se han registrado los casos de femicidios en el mismo periodo del año pasado. Perdón, se registraron 29, ahora son 40. Pero, ¿cómo explica el hecho de que Ginoteca, que se supone que es un departamento tranquilo, tenga la segunda tasa más alta? Mira, aquí hay un fenómeno. Mira, acuérdate que nuestra fuente son los medios de comunicación, ¿verdad? Y son los periodistas. En este caso, generalmente, el Caribe ha sido el que ha ranqueado siempre y ha tenido los mayores índices de femicidio. Nosotros tuvimos un golpe mortal con el asesinato de Ángel Gaoma. Ángel siempre era el que nos reportaba el Caribe. Entonces, porque, ¿cómo te explica que el Caribe, verdad, que siempre ha sido los departamentos que han tenido mayores femicidios, ahora están con dos, ¿me entiendes? Entonces, creo yo que, y acordate siempre que estos datos son su registro, porque nuestras fuentes son los medios de comunicación y después las visitas que nosotros hacemos a los datos que reportan los medios. Ahora, ya para terminar, porque nos queda poco tiempo, ¿qué opinar de las estadísticas que presentó hoy la Policía Nacional? Dijo que 253 personas han sido asesinadas entre el 18 de abril, el 25 de julio, en Nicaragua, por otros motivos que no son motivos de la violencia política que vive Nicaragua y que solo el 4% son femicidios. Hablan de 10 mujeres. Sí, pero aquello no es nuevo, ¿me entiendes? Eso no es novedoso. Históricamente, y te vuelvo a repetir, recordemos, ¿verdad?, que la violencia hacia las mujeres es un indicador muy importante para medir a nivel internacional el respeto a los derechos humanos de las mujeres. La invisibilización de los femicidios es una constante de este gobierno para invisibilizar esta tragedia, cosa que nosotras siempre hemos denunciado. Muchas gracias, Magali, por estar con nosotros aquí en el programa. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche.